Bienvenidos a este cuarto vídeo sobre el protocolo Ibero. En este cuarto vídeo, bueno, vamos a hablar un poquito de opinión personal acerca del protocolo y vamos a hacer también una especie de resumen rápido de lo que hemos visto, ¿vale? En los vídeos anteriores, evidentemente, si no lo han visto, evidentemente, primero vean esos vídeos y después vean este. Bueno, el protocolo Ibero es interesante porque por primera vez trata de aglutinar, o veo que se trata de aglutinar, distintos escalones de la intervención y los intenta enlazar. Entonces, primero habla incluso de la población civil como su capacidad que tiene para ser parte del plan de emergencia. Es decir, si los ciudadanos, a ver, evidentemente no todos, pero si hay alguno caracterizado, ya no sea porque sea técnico de emergencia sanitaria, enfermero, médico, etc., sino que esté fuera de servicio, me refiero, sino que cualquier persona que más o menos le guste este tema, se pueda sentir atraída por este tema, pueda hacer ciertos cursos como Stop the Bleed para ser algo, un pilar fundamental en la primera atención sanitaria y un pilar fundamental de que a lo mejor una persona sea la diferencia entre que una persona viva o muera. Entonces, por un lado, este protocolo trata de hacer una cadena entre la población civil, en segundo lugar, y hace bastante hincapié en ello, la importancia de la seguridad privada. Es decir, como primer escalón de atención sanitaria o incluso bloqueo pasivo de la amenaza, lo que ellos llaman bloqueo pasivo de la amenaza, que tienen razón. Es decir, intentar que la amenaza no cumpla su misión debido a que se lo ponemos de forma, vamos a decirlo así, subversiva. Es decir, por ejemplo, abriendo las puertas para que los ciudadanos vean una salida y puedan huir. Entonces, hacemos un bloqueo pasivo. Y después, la llegada de los primeros intervinientes policiales, que habla de la importancia que tienen estos, debido a que es el primer personal armado que llega a escena, a no ser, evidentemente, que se pueda dar, que esto es poco probable, un incidente de este tipo en algún sitio donde haya seguridad privada armada, que suele ir en furgones blindados, o lo he visto en joyería, relojería y poco más. Entonces, es un poquito más complicado. Pero bueno, los primeros intervinientes policiales que van a llegar 100% armados van a ser los primeros intervinientes policiales. Entonces, estos van a tener que ser unos cometidos, que incluso ahora estudiaremos los acrónimos que han dicho, y después los primeros intervinientes sanitarios, como primer eslabón de profesional, vamos a llamarlo así, de atención sanitaria, hasta la llegada a los centros sanitarios hospitales, donde van a terminar de ultimar toda esta cadena. Hemos empezado con la población civil y hemos acabado en un centro hospitalario. Y han habido distintos saltos de distintos escalones en las fases previas a su llegada de los pacientes, de las personas víctimas al hospital. Por un lado, este protocolo se divide como más o menos, a grosso modo, en cinco partes. La primera parte es como una especie de introducción histórica, los procesos, la evolución del terrorismo, etc. Bueno, hace un poquito de... Intenta situar, dar una conciencia situacional al lector de dónde nos encontramos. Después hace un salto a las motivaciones, perfilación psicológica, distintos tipos, lo dividen en cuatro, de las distintas personas que pudieran llevar a cabo este tipo de cometidos de incidentes de múltiples víctimas, ¿de acuerdo? Después da un salto ya al protocolo, vamos a llamarlo así, IBERO-EN-SI, que ahora diremos lo que significa este acrónimo. Y después da un salto al tratamiento prehospitalario, ¿de acuerdo? Que esto a lo mejor empieza a ser importante para los primeros intervinientes con un mínimo de formación e intenta estandarizar conceptos con los primeros intervinientes profesionales sanitarios que también llegan a escena. Entonces, como dice el mismo protocolo, es interesante que todos hablemos un lenguaje común, que todos hablemos del torniquete, que todo el mundo sepa más o menos qué cometidos tiene cada uno sin tener que estar coordinando. Que sí, que ha llegado el momento, habrá que coordinar un poco, pero que más o menos todos sepan cuáles son sus cometidos, hasta dónde llega el papel de cada uno, etc. Y, por último, hay un anexo importante, el más extendido, de atención psicosocial, ¿no? De esas personas que a lo mejor todavía no están heridas, pero están refugiados con personal interviniente, pues bueno, ¿cómo abordar la tesitura? Tener que facilitarles información, ¿cómo hacerles ver que están todos bajo control? ¿Cómo hacerles ver que se está manejando la situación? Y ir abordando ya la fase psicológica e incluso la importancia del tratamiento a posteriori de los primeros intervinientes sanitarios y policiales en este tipo de eventos de multiples víctimas, que aunque sean profesionales, quieras o no, pues bueno, le va a hacer mella en su psique. Este protocolo tiene cuatro acrónimos, ¿de acuerdo? El Ibero, en primer lugar, el Threat, el March y el Pass. Entonces vamos a ir por partes, no queremos, en este vídeo no se trata de volver a decir todo lo que es esto, pero bueno, lo vamos a decir por encima, por si alguno refresca un poquito la memoria, y también para que vean ciertas cosas que posteriori vamos a intentar expandirnos un poco y dar un poquito nuestra opinión. El protocolo Ibero, en primer lugar, la I significa información, ¿de acuerdo? Es decir, informar de lo que está sucediendo. La B de bloqueo, es decir, bloquear, neutralizar la amenaza. La E de escalonamiento, es decir, estructurar, organizar la zona. La R de respuesta y recuperación, es decir, que el resto de intervinientes de emergencia puedan tener acceso a la zona y empezar un poquito a conformar un, vamos a decirlo así, un ambiente más controlable. Y por último, ordenamiento donde ya se intenta restablecer más el orden. En segundo lugar, hace también cita el acrónimo Threat, es decir, amenaza en inglés. La T de neutralización. La T de control de hemorragia. La R de evacuación rápida. La A de evaluación. Y la T de transporte a centro sanitario. Recordemos, Threat, amenaza en inglés. También es muy interesante. Yo creo que de todos los acrónimos, este es a lo mejor el que más se puede asemejar a lo que vamos a hablar más tarde, ¿de acuerdo? En este video. Y también hace gala del acrónimo March. Todo el mundo, las personas que estén escuchando este video, que vengan ya de haber hecho el curso del TCCC, el TEC, el LERF y todo este tipo de formación sanitaria que está cada vez más en auge. Bueno, pues todo el mundo sabe lo que es. March. M de hemorragia masiva. A de vía aérea. R de respiración. C de circulación. H de golpes en la cabeza y otras cosas. E de todo lo demás, ¿no? Everything else. Y D de documentación. Bueno. También es interesante este protocolo de cómo priorizar, vamos a decirlo así, las distintas escenarios que nos enfrentamos de ámbito sanitario. Y, por último, el acrónimo PAS. Eso, todas las personas que vengan del mundo de las emergencias, cualquier persona que haya hecho cualquier cursito, incluso creo que se está también dando ya en el carnet de conducir, PAS, de prevenir o proteger, avisar y socorrer. En primer, y dentro del escalón prevenir o proteger, se divide en el protocolo CEL, de, evidentemente, para este tipo de incidentes ya de atentos terroristas, donde el CEL significa corre, escóndete y si no puedes, lucha. Bueno. Y, por último, hace bastante hincapié, que también me parece muy correcto y muy acertado, de los cabellos de Troya. Es decir, que no todos los terroristas, cuando finalizan los supuestos atentados que iban a realizar, por experiencia que vemos en Europa, pues, aquellos que estaban tan radicalizados, pues, al final cambian de opinión. En el último momento dicen que ya pasar al paraíso no es de su interés. Y, entonces, acaban huyendo, mezclándose entre la población, que muchas veces es por huida simplemente y otras veces puede ser para causar más estragos, lo cual es muy peligroso. Y, desde aquí, queremos decir a todos esos compañeros que nos están escuchando, que no tengan miedo de engrilletar, reducir a cualquier persona que vean sospechosa, rara. Es decir, más valen que sobre engrilletes, a que no que falten. Como hemos visto, el protocolo es interesante porque trata de aglutinar la parte, vamos a decirlo así, primer interviniente policial, vamos a llamarlo así, con la parte sanitaria. ¿De acuerdo? Trata de ser un híbrido. Me parece muy bien. Son 160 folios, que está muy bien leérselos por conocimiento personal, por enriquecimiento incluso cultural, si nos gusta, aunque no seamos del sector, pero si somos del sector, más todavía. Pero he aquí un problema de este protocolo. Es decir, la misión, vamos a decirlo así, que tiene este protocolo, la cumple perfectamente. Pero claro, para los primeros intervinientes policiales, que es lo que más tratamos en este canal, no podemos estar hablando un lenguaje a lo mejor tan enriquecido, vamos a llamarlo así, o tan extenso. Entonces tenemos que hacer una reducción todavía mayor. Y desde aquí les vamos a proponer, a lo largo de este podcast, ciertos, vamos a decirlo así, ciertas recomendaciones, ciertos consejos, ciertas propuestas, que a lo mejor desde estas coordenadas querríamos hacer, para cómo transformar esto a los primeros intervinientes policiales. Que sí, que los escalones de dirección deberían de leerse todo este protocolo. Correcto. Todos deberían de leerse, incluso los primeros intervinientes policiales. Pero, como órgano ejecutor en situación de estrés, con altas dosis, de incluso de incertidumbre y falta de información, hay que dar las cosas todavía más masticadas. Los protocolos orientados a este, a bajo nivel, tiene que ser todavía mucho más reduccionista y masticado. Entonces, desde aquí, a lo mejor el acrónimo que más se podría extender o aplicar o intentar transmitir a los primeros intervinientes policiales será el THREAD. Neutralización, control de hemorragia, evacuación rápida, evaluación y transporte a centro sanitario. ¿Qué pasa con el acrónimo THREAD? Bueno, el acrónimo THREAD es un acrónimo de difícil, retentiva por parte de personal hispanohablante. Entonces, aunque está muy bien estructurado y los pasos y es bastante resumido porque es exactamente lo que hay que hacer, neutralización, control de hemorragia, evacuación rápida, evaluación, transporte a centro sanitario. Vale. Pero esto deberemos hacer un acrónimo o deberíamos inventar un acrónimo más escueto que sí, que a lo mejor el íbero, pero bueno, una persona que diga íbero, íbero, dense cuenta que incluso está buscada en las palabras para que justo diera esta palabra de ámbito patrio que me parece muy bien, muy correcto, pero a lo mejor que una persona se ponga a recordar información, bloqueo, escalonamiento, respuesta de recuperación, ordenamiento, no. Hay que reducirlo más, ¿de acuerdo? Hay que reducirlo más y a lo mejor podemos dar una opción que sería, por ejemplo, recomendación como a los agentes, primero, intervinientes policiales, darles cuatro pasos muy simples que sería primer paso, neutralización de una amenaza, segundo paso, detener hemorragia de los heridos, tercer paso, si se puede, agrúpalos o perímétralos, y en cuarto paso, termina de asegurar la zona y crea pasillos, es decir, algo muy reduccionista, muy simple, por ejemplo, hice, información, neutraliza, cuida, evacúa, por ejemplo, información, hablar por transmisiones, neutraliza, neutraliza la amenaza, cuida, bueno, pues aquí nos referimos a proteger, atender, resguardar, en ámbito sanitario, incluso hasta psicológicamente, porque a lo mejor, si ya la zona está controlada, pues a lo mejor una persona que tampoco esté tan grave, simplemente que estemos con ella al lado y le demos cierta asistencia, vamos a decirlo así, psicológica, pues bueno, también le crea cierta satisfacción, como, bueno, cierto seguro de que está bajo control y que está en buenas manos y evacúa, porque hay que recordar que lo prioritario es sacar a las personas de allí cuanto antes y por último, hacer hincapié, como no, en el tema de los caballos de Troya. Entonces, como resumen, queríamos decir que a los primeros intervinientes policiales hay que reducirlo todo más, hay que dárselo todavía más masticado, es decir, sería interesante incluso que el protocolo íbero hubiera un anexo que fuera simplemente como un diagrama super escueto para los primeros intervinientes policiales, es decir, a ver, y para los sanitarios también, pero como desde este canal siempre nos estamos refiriendo a los primeros intervinientes policiales, pues bueno, por lo importante que estamos dándole valor aquí sería eso, oye, hay que hacer cuatro pasos, ¿qué es lo que era? Mira, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, pero claro, lo único que tengo que saber hacer es neutralizar la amenaza, detener hemorragia de los heridos, y si puedo darle seguridad y que la prioridad es sacarlos de ahí, bueno, ya está, cuatro pasos, y que no se olviden, que no se confundan, que la gente tenga claro que los primeros agentes policiales que llegan a un sitio, eso de que queda muy bien, quedarse con los heridos y que a lo mejor es lo que nos pide porque están gritando, porque las personas están allí mirando, nos están demandando un auxilio, pero bueno, pero si vemos al terrorista por allí, o si vemos al tirador activo, etc., saber que lo prioritario en ese momento, nuestra misión, hasta que esa persona no esté neutralizada, no es el segundo, el tercer, cuarto escalón, no, no, nuestra prioridad es como primer interviniente con arma de fuego que llega allí, neutralizar la amenaza, en segundo lugar, ya podremos atender heridos, pero lo primero es lo primero y que no se confunda y darle a entender que si se confunde pueden haber más heridos o muertos por haber retardado nuestra acción debido a nuestro papel como primer interviniente armado y capacitado legalmente para hacer frente, y en segundo escalón, vamos a llamarlo así, debería haber como un escalón también a nivel estratégico, ¿por qué digo esto? Bueno, pues los primeros intervinientes policiales tendrán que estar ofuscados, centrados, vamos a decirlo así, con unas orejeras, una visión túnel, a cuál es su cometido, no van a estar pensando en tema estratégico, poco menos, que bastante hacen con estar allí y poniendo en peligro su vida, ¿vale? Entonces, a nivel estratégico tiene que alguien estar pautado, tener ya unos protocolos, sobre todo de las salas, por ejemplo, como H50, es decir, tener ya unos protocolos de qué es lo que hay que hacer y nada de protocolos de 5 folios, 20 folios, 30 folios, no, 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 es decir, sota, caballo, rey, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que activar y qué es lo que nos tenemos que preocupar, no podemos estar en ese momento pensando, ¿no? A ver, en ese momento pensaremos, ¿no? Pero, sobre todo, estos planes se tienen que desarrollar en situaciones que estemos fríos, ¿de acuerdo? Que estemos en una situación donde podamos reflexionar y debatir, poner a prueba el protocolo, oye, ¿qué les parece? Vamos a hacer sota, caballo, rey, oye, pues mira, habría que implementar también esto, no te olvides porque esto es fundamental, por ejemplo. Entonces, aquí vamos a dar unas recomendaciones, tener, por ejemplo, unas listas de chequeos o una orden preestablecida como los pilotos cuando se sienta a bordo de un avión, y creo que los pilotos de rally, creo que también, empiezan con unos chequeos, bueno, ¿está esto listo? Sí, ¿está esto listo? Sí, ¿está esto listo? Sí, es decir, ¿por qué? Porque no vas a tener tiempo para acordarte de todo y mejor, la mejor memoria siempre es la escrita, entonces, tener una lista de chequeos donde ya saber sota, caballo, rey, lo que tenemos que hacer y si se nos olvidamos, miramos la lista, nos ha faltado este paso y realizarlo. Entonces, nuestra propuesta sería algo así como, en primer lugar, mandar personal al lugar del incidente por parte de la sala, en segundo lugar, difundir información, es decir, otros cuerpos policiales, medios de comunicación, redes sociales, ¿para qué? Para que haya una máxima difusión de la información y todo el mundo tenga conocimiento de esta situación de envergadura, incidentes de múltiples víctimas, atentados, etcétera. Primero, para que incluso puedan poner medidas, si las personas reciben por televisión que hay un atentado en su zona, pues a lo mejor no salen, en cambio, si no lo hubieran visto, salen en la calle, puede ser otra víctima más que tener que socorrer. Después, perimetrar la ciudad, los primeros agentes intervinientes no pueden estar pensando, oye, estamos aquí, central, H50, sala, por favor, intente bloquear la ciudad, a ver, a lo mejor a alguno le puede salir, pero bastante tienen ya con pensar en lo suyo para encima estar haciendo la labor de dirección estratégica que debería estar haciendo la sala. Oye, hay que perimetrar la ciudad, en muchos sitios, en cada sitio se llama que si operación no sé qué, que si protocolo no sé cuánto, que está muy bien después para la prensa, pero bueno, que esta información incluso tiene que ser difundida a todos los escalones, ¿de acuerdo? Después, reforzar la seguridad de los hospitales, e incluso avisarles de que hay un incidente de múltiples víctimas, ¿para qué? Oye, pues si tienen el quirófano que estaban a punto de utilizarlo para una operación cotidiana, pues a lo mejor se puede posponer porque hay otras cosas más prioritarias en este momento que son las víctimas que les van a llegar, o porque a lo mejor pueden dar salida de camas que personas que a lo mejor están ahí dudosas, que ya podrían estar de alta, pero las dejan por si acaso, a ver que yo no entiendo esta materia, pero bueno, pues a lo mejor pueden presionar un poco para que, oye, pues mira, hay que hacer camas libres y estas son las personas que más pueden darse de alta ahora mismo porque son las que menos revisten peligrosidad, venga, de golpe, cinco, seis, siete camas libres porque ya son pacientes que van a estar a punto de ser dados de alta esta tarde o esta noche o mañana por la mañana. Después, contemplar riesgos de otros escenarios, a lo mejor estamos obcecados con movilizar recursos para ese sitio, ambulancia, perimetrar, pero, oye, tenemos que estar atentos y ojo a visor y, vamos a decir así, orejas levantadas de que nos llegue, nos entre cualquier aviso de, oye, que hay incidentes de otro escenario, exactamente las mismas características en otro lado de la ciudad, lo cual ya nos está dividiendo la fuerza y empiezan a ser un, a lo mejor hay riesgos de atentados por saturación que en la misma ciudad empiezan a haber distintos escenarios y intentan colapsar los servicios policiales de esta manera. También, a lo mejor hacer, empezar a hacer llamadas en este punto ya de este protocolo que hemos ido bajando de activar el personal fuera de servicio y empezar a llamar a los distintos escalones de dirección o mandos de gestión y, oye, ir activando personal que esté fuera de servicio, el que pueda, que venga, que hace falta el máximo personal disponible en estos momentos. A ver, en muchos compañeros no habrá falta llamarlos para que se incorporen porque les puede vocacionalmente y se han enterado y acuden. Otros estarán pendientes a ver si les llaman para tener que ir porque no saben, a lo mejor piensan que pueden molestar o algo así y otros simplemente no se han enterado de lo que está pasando y no se pueden presentar porque están a lo mejor en la playa, están de vacaciones, cerca de allí y no se han enterado de nada, están tranquilos y cuando les suena la llamada, oye, ¿qué está pasando? Y por último, evidentemente, personas que si pueden no irían, pero bueno, yo creo que incluso hasta las personas que tenemos de coincidentes laborales en ciertos escenarios sí se podría demandar su colaboración y evidentemente todo esto que acabamos de hablar tiene un riesgo. ¿Cuáles son los riesgos? Primero, que habrán bastantes personas, ciudadanos en vía pública usando telefonía móvil y de ahí la importancia de la comunicación mediante redes sociales de difusión porque así las personas no tienen que contrastar la información llamándose unos a otros si no lo ven, por ejemplo, en televisión o un tweet de cuerpo policial correspondiente diciendo cuidado, corran, escóndanse, luchen o quédense en sus casas, no salgan, etc, etc, etc. Entonces, eso haría disminuir el nivel de saturación de los repetidores de telefonía móvil y también lo cual directamente impacta en la saturación de las comunicaciones policiales, ya no solo por el uso de los ciudadanos en sí, sino que habrá mayor cantidad de personal policial comunicándose, incluso en algunos sistemas pueden afectarse o verse, vamos a decirlo así, derivados unos con otros de las comunicaciones de emergencia, por ejemplo, entre, no sé, un ejemplo que voy a poner, entre comunicaciones de cuerpos autonómicos, a lo mejor las comunicaciones de las ambulancias de la comunidad autónoma con el cuerpo policial de la comunidad autónoma, por lo mejor ellos crean una mayor incluso saturación porque están compartiendo las mismas infraestructuras de emergencias de comunicaciones, por lo tanto, esto es una cosa a tener en cuenta e intentar incluso adaptar distintos escalones de comunicaciones o incluso que ciertos grupos que se desplacen a la zona y que estén comunicados entre ellos no estén usando los repetidores, sino que se puedan comunicar en simplex entre ellos, es decir, como si fueran un walkie-talkies convencionales de toda la vida sin tener que tirar de repetidor y saturar la malla, que sí, que en algunos tendrán que hacerlo, por ejemplo, los típicos de seguridad ciudadana, pero siempre hay grupos tipo control de masa que llegan a escena y que hay un montón de comunicaciones y a lo mejor entre ellos no tienen que estar todos comunicados con la central, sino simplemente uno y el resto pueden estar comunicados por simples para disminuir la carga de los repetidores en ese momento. Para finalizar, decir que el protocolo Ibero está muy bien, es perfecto, se adapta a los principios, vamos a decir, a la descripción que hace para lo que nace este protocolo de coordinación de distintos escalones de los servicios de emergencia, perfecto, pero para que el mensaje se difunda más, llegue a más sitio y más personas les cale y no les dé reticencia a leer, porque a lo mejor una persona le mandas un pdf con 160 folios y dices, uff, ¿y esto qué es ahora? En cambio, si le mandas un tuit, una fotografía, un mensaje corto, una imagen breve de cuatro renglones, oye, mira, como agente de policía recuerda, neutraliza la amenaza, esto es la prioridad, por tu parte tu trabajo neutraliza la amenaza, después ya secundariamente detén hemorragia, si se puede dar seguridad a las personas, agrúpalos en nidos de heridos o dentro de algún portal por si hay una explosión, por si el vehículo que acaban de usar estalla o, bueno, un disparo perdido que pueda existir incluso de los propios miembros de la fuerza que puede asegurar, oye, pues están a refugio ahí dentro y están protegidos y si no se puede mover porque las condiciones lo impiden porque las heridas que tiene son incompatibles con el movimiento, pues al menos perimetrar la zona y repartir roles de que cada uno sepa lo que tenga que hacer y terminar de asegurar la zona y evacuar a las personas, es decir, cuatro conceptos que ahora me acabo de extender aquí hablando, pero cuatro conceptos que puedan dirigir, es decir, neutraliza, detén, da seguridad y sácalos de ahí. Cuatro cosas básicas, elementales y siguiendo, vamos a decirlo y siguiendo los principios, creo que es el principio 11 de manipulación de propaganda de Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, pues cuanto más reducido y más elemental, más escueto y más pobre intelectualmente, vamos a llamarlo así, más difusión tendrá el mensaje, ¿vale? Más calado tendrá y más alcance tendrá la audiencia destinataria. Por lo tanto, recordemos, cuatro conceptos básicos que hay que reducir a los compañeros y después tener unos protocolos ya chequeados a nivel estratégico para las salas de servicio, ¿de acuerdo? Esperemos que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.